Ya la rutina, pero antes tenemos que calentar, porque el calentamiento es imprescindible antes de revisar cualquier tipo de entrenamiento. Vamos entonces con la musiquita mientras se va poniendo a esta transmisión. Comenzamos con el calentamiento. Tocamos en el centro y nuestros intervalos de hoy son de 30 segundos. Tocas, 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 centro y vamos a cruzar los brazos. Hace el techo, muy bien. Vamos, vamos. A levantar. Talón hacia arriba. Hombros siempre bien lineados, ¿sabes? Vamos. Flexiona la pierna hacia atrás. Talón arriba. Le vamos a poner brazos hacia el frente. Estíralos. Excelente, quédate en medio y nos vamos de lado a lado. Laterales, vamos a hacer los dobles de dos y dos. Dos y dos. Excelente. Tres más. Tres más. Una más. Quedo al centro. Y junta. Abierto hacia el lado. Eso. Vamos. Respira hondo y sigue. Ocho más. Tres. Tres. Seta la pierna. Cicunda. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Tres. Tres. Brazos sobre la cabeza. Tres. Ahora, vamos a ir una hacia abajo. Tres. 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 Baja, sube. Tres, dos, me quedo en el centro. Piernas separadas. Flexiona. Vamos. Vamos a cruzar de arriba. Cruza arriba. Cuatro más. Tres, dos, quédate. En el centro. Cuegos hacia afuera. Excelente, estoy lista entonces. Ya, y tú también, seguramente, para empezar con el primer ejercicio que viene, cardio. Para elevar esa frecuencia camioneta. Ahora, cierro. Si no puedes hacerlo, lo haces debajo de un par. Separa el camioneta. Vamos. Treinta segundos. ¿Quedó? Bueno pues, vamos ahora con las pesitas Entonces, comenzamos con un ejercicio que va con dos movimientos Para piernas y también para los brazos Separamos ligeramente y nos vamos abajo Y adelante Cadena hacia atrás Baja flexión, levanta Brazos rectos Hacia arriba Treinta segundos Ese ¿Qué es lo que pasa? Vamos entonces al segundo ejercicio ¿Qué es el jumping? Nuevamente lo vamos a repetir Son dos veces cada ejercicio en cada track de cuatro intervalos Entonces, comenzamos ya Vamos Actívate Mantente el ritmo Respira Respira Eso es Treinta segundos Sin parar Nuevamente pesas Ahora, nos vamos a la acertarilla y elevación de los brazos Entonces, mira la posición de los pies No están muy separados Bajamos Y arriba Respira 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 Espalda derecha Sigue, sigue. Eso es. ¿Qué tal? ¿Nos vamos sintiendo muy bien? Ahora, vamos al siguiente ejercicio. Empezamos un movimiento de cuatro. Empiezo ahora con el primer cambio. Entonces, vamos a levantar la pierna cada tres pasitos. Un, dos, tres. Cuenta el movimiento de lado a lado o quedarte en el centro. Si no puedes sentar, lo marcas. ¡Uh! Excelente, ¿verdad? Ahora, vamos con las pesitas. Separa piernas, vas a bajar y a flexionar los brazos hacia los hombros. Pero lo vamos a hacer uno por uno. Comenzamos. ¡Baja! ¡Baja! ¡Mira al frente! ¡Siempre! ¡Mantén tu abdomen lastinado! ¡Respira! ¡Baja! ¡Linero! 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 ¡Contro la pizona media! ¡Una más! ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Y nos vamos a descansar diez segundos. Es una recuperación activa. Puedes marchar, puedes quedarte en el lugar, puedes tomar agua, pero no te vayas. Tienes que continuar con el siguiente ejercicio. Entonces, repetimos en un, dos, tres. ¿Listo? Un, dos, tres. Levanta la pierna, arriba. Arriba, un, dos, tres. Arriba, un, dos, tres. Arriba, un, dos, tres. ¡Bien! ¡Excelente! Recuerda, madre, que si tienes sed, debes tomar agua ya. No dejarlo para el ver. Porque es necesaria la hidratación. Separamos piernas. Repetimos entonces. Vamos abajo. Uno y uno. Mantén tu espalda, pierna derecha. Baja, baja, bien. Baja, baja, bien. Vamos, tres segundos. Vámonos. ¡Excelente! Hemos terminado el segundo intervalo. Vámonos con el tercero. Acompáñame entonces. Pies juntos. Fíjate. Y vamos a ir ligeramente de lado a lado. Haciendo ese movimiento. Lábala, lado a lado. Lábala. Si no puedo saltar, la estrategia sería ir en detalle. ¿Quedó? ¡Excelente! Ahora, ¿me toca el ejercicio con las pesas? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Por cada paso que voy al frente, voy a levantar un brazo. Vamos a la altura del hombro, alternado, vamos. Derecha, izquierda. Baja y regresa. Brazo recto. Respira hombro. Y exhala. Vamos. Eso es. Buen trabajo. Y nos toca nuestro ejercicio cármico. Respira hombro, junta los pies, manos hacia la cintura y vamos a ir de lado a lado. ¿Listo? Vamos pues. Addoven apretadito. Un poquito más. 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 Paso adelante y levantas Para empezar, siempre derechas Hombros alineados, paso al frente, uno por uno Levanta Brazo arriba Alternas Delita e izquierda Muy bien ¿Cómo estamos ahora? Espero que súper con esa energía Que se va renovando Y nos vamos sintiendo cada vez mejor ¿Verdad? Vamos ahora al siguiente caso Troque en el lugar Puede ser de lado a lado Con un troque cortito O que va a tener centro Cortito Palma con palma de la mano Hacia el centro Te puedes quedar en el lugar Chico y chiquitito rápido Ajá Excelente Buen trabajo Dos besos Conmigo y también contigo Vamos ahora con el paso hacia atrás Y cada vez que levantemos el brazo Vamos a hacerlo llevando el codo hacia las orejas ¿Listo? Vamos Con dos Arriba Levanta Levanta Baja Mantén la espalda derecha Paso atrás Y una más Excelente Vamos ahora Con el cardio Entonces El trote cortito Chiquitito Que lo puedes hacer En el centro O lo puedes hacer Desplazándote Pero no vayas a parar Son 30 segundos Vamos ¿Están listas? No vayas a parar No vayas a parar Un poquito Ajuste la espalda derecha Ajuste la espalda derecha Vamos Vamos Abre O te quedas en el centro No pares Excelente ¿Cómo se siente esa rutina? Espero que muy bien Porque ya se siente esa energía Como fluye Vamos ahora al ejercicio anterior Entonces Recuerda Paso atrás Y levanta Unas besitas Paso Uno en uno Atrás Largo atrás ¿Qué tal? Vamos a hacer Unito más Entonces Que viene Así Atentas Separamos piernas Y colocamos La palma de las manos A la cabeza Fíjate Cierra Y cruza La palma de las manos Se ve ¿Cómo estamos? Ahora Con las pesitas Separamos piernas Y las vamos a mantener En nuestra posición Fíjate Horizontal y hacia afuera Vamos a alinear Vamos a alinear Los hombros Bien atrás Mantener el abdomen Activado Y nos vamos de lado Hombros bien Derechos Y nos vamos de lado Y nos vamos de lado Y nos vamos de lado Con el trabajo Vamos al cardio Vamos al cardio ¿Qué involucra? Los músculos que estamos trabajando Con menor intensidad Separamos piernas Palma de las manos Vamos a los lados De la cabeza Y vamos Cierra Abro Cruz Treinta segundos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la rutina? Neida Espero que muy bien Vamos entonces Al último ejercicio Con las pesitas Separamos piernas Mantenemos Esta posición Hombros bien alineados Y nos vamos de lado A lado Eso es Sintiendo Cada movimiento Sigue 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 ¡Excelente! Con ese intervalo Hemos terminado Hemos terminado La rutina de hoy Lunes Queriendo trabajar De manera Completa Bueno Hemos trabajado Brazos Hemos trabajado Piernas Hemos trabajado Suena media El cambio El cambio También Y es importante Hemos trabajado Hemos trabajado Hemos trabajado Y al otro lado Estamos esperando Esperando entonces Los resultados Las noticias Del futuro De nuestra patria Y espero volver A encontrarme Con todas ustedes El día Miércoles Con fe Y esperanza Vamos a salir Adelante ¿Verdad que sí? Se cuidan muchísimo Las quiero De todo corazón Volvemos El miércoles ¡Chai!